... Sí, diez días después de la tragedia, los servicios de emergencia continúan buscando personas desaparecidas y trabajando en distintas intervenciones, como por ejemplo, achiques de agua en garajes que siguen completamente inundados. El gobierno de Canarias continúa ayudando a todos los damnificados y es por ello que ha enviado un relevo de efectivos que van a sustituir a esos más de 70 profesionales que llevan aquí en Valencia trabajando sin descanso desde el pasado lunes.